Norma Aydé Jiménez Osorio. Buenos días. Buenos días. La agradecería a la declarante manifestar ante la Corte su nombre. Norma Aydé Jiménez Osorio. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Mexicana, Ciudad de México. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre los motivos por los que se encontraba en el escenario del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del año 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco. Lo que vio al llegar y las acciones que tomó ante el clima de violencia. La circunstancia de su detención, incluyendo el alegado uso excesivo de la fuerza empleada en la misma. La alegada violencia física, psicológica y sexual que sufrió y de la que fue testigo a partir de la detención, incluyendo en su traslado del lugar de detención hasta llegar al Cepreso. Lo que ocurrió al llegar al Cepreso, incluyendo los alegados actos de violencia y la alegada ausencia de adecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica. Su contacto con distintos agentes estatales en el marco de las diversas investigaciones y procesos por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. Las acciones que tomó y los resultados de estas en dichos procesos y en su acceso a la justicia. Las afectaciones sufridas por usted y su familia por los hechos descritos y sobre posibles medidas de reparación, en particular sobre la propuesta del Centro de Documentación y Acompañamiento a Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretario. Passarei a palabra a las representantes del SERIR y del Centro PROD, a las señoras Marcela Martino, Florencia Regiardo, Gisela de León, Marcia Aguiluz, Francisca Estuardo, Stephanie Erin Brewer, Araceli Olivos, Portugal, Mario Ernesto, señor, Mario Ernesto Patrón Sánchez y señora Sofía de Erobina Castro, para que den seguimiento, continuidad al interrogatorio. Solicito a los representantes que indiquen siempre quien fará uso de la palabra. Por favor. Muchas gracias, Sr. Presidente. Buen día. Araceli Olivos, Portugal, colaboradora del Centro PROD. Norma, buen día. Buenos días. ¿Nos puedes compartir, por favor, por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre el 3 y 4 de mayo de 2006? Trataba de documentar algunos de los hechos que habían ocurrido el 3 de mayo, un día anterior. Yo estaba ahí el 4 de mayo, para una revista independiente para la que yo colaboraba algunas veces porque en ese momento yo era estudiante. Gracias. ¿Con qué situación te encontraste al llegar? Bueno, pues había un clima de miedo. La gente estaba muy asustada. Pudimos recoger alguna documentación de sangre en las banquetas. Ya era tarde cuando llegamos, la noche del 3 de mayo, y la gente estaba muy asustada y no quería regresar a sus casas. Pensaban que, o decían que era como probable que llegaran policías y, bueno, tenían como este ambiente de miedo en el lugar. ¿Y tú qué reacción tuviste? Yo estaba ahí segura de… pensaba que de alguna forma la presencia de la sociedad civil podría ayudar o aminorar el estado en el que se encontraban esas personas. Estaban sitiados por muchos policías, no sabíamos exactamente cuántos, pero teníamos firmemente en la cabeza el pensamiento de que era imposible que pudieran hacerles daño si había presencia civil y de medios de comunicación que pudieran documentar los hechos. ¿Qué hiciste a partir de ese momento? Pues tratamos de hablar un poco con las personas, tratar de explicarles por qué estábamos ahí y cómo tratar de darles un poco de seguridad. Al final, ya en la madrugada, decidimos buscar un transporte para retirarnos y es así que llegamos a la carretera Tezcoco-Lechería buscando alguna forma de trasladarnos a la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió después? Todavía no empezó… apenas empezaba a aclarar el día. De repente se escucharon detonaciones, no estábamos seguros de qué eran. De repente vimos cómo caían cerca de nosotros los cartuchos de gas lacrimógeno, ahora sé que eran cartuchos de gas lacrimógeno y empieza a salir este gas. La gente corre para todos lados, hay un ambiente de mucho miedo, de no saber para dónde ir, no podemos respirar, no podemos ver. Y es en esta confusión en la que trato de correr hacia el centro del pueblo. De repente siento que alguien me golpea con un objeto duro, pienso que es un tolete. Me golpean en la espalda y luego en la cabeza caigo al piso. Estando en el piso, puedo ver que alrededor de 10 policías vestidos de negro, contraje antimotín, escudos y toletes, se acercan a mí, comienzan a patearme, me golpean con los escudos en la espalda, me quitan la mochila, les grito que estoy ahí para documentar los hechos, se ríen de mí, se burlan, siguen golpeando, me golpean por varios minutos, no sé la verdad exactamente cuántos. Después me piden que me levante, pero tengo el cuerpo adormecido y no lo puedo hacer, entonces literalmente entre dos me arrastran entre varios camiones. En ese trayecto comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa, me jalan mi suéter, me lo ponen en la cabeza. Me dicen que porque estoy ahí, que debería estar en mi casa lavando trastes y que por eso me está pasando lo que me pasó, que si alguien me pagó. Me dicen que soy una puta y me dan puñetazos en el estómago durante todo el trayecto. Fue un poco largo. Después llegamos a un sitio donde había un autobús y a través del tejido de mi suéter puedo alcanzar a leer las siglas, dice ACE, Agencia de Seguridad Estatal. Entonces entiendo cómo ellos me pasan a otra corporación, el uniforme era distinto, ya no tenían como todo este equipamiento y me entregan a unas mujeres policía que me obligan a subir a este camión, me obligan a acostarme en el pasillo boca abajo, el pasillo tenía un charco grande de sangre, ya había una mujer en el autobús que estaba sangrando, me obligan a acostarme encima de la sangre y luego pasan caminando repetidas veces encima de nosotras. Y cada tanto hacen estos recorridos, varias de ellas en realidad, no podría decir cuántas porque estaba boca abajo, pero de repente brincan sobre nosotras, sobre nuestra espalda y sobre nuestra cabeza sin que les importe. Ahí ellas están escuchando el seguimiento de los medios de comunicación y están celebrando y dicen, ya nos los chingamos, y celebran como si fuera un partido de fútbol. Todo el tiempo las mujeres policía nos dicen que si no tenemos hijos, que si no nos duele, que qué hacemos ahí, que deberíamos de estar en casa cuidándolos, que ellas no quisieran, pero su jefe va a venir y nos va a violar y él va a ser el primero después de muchos. La verdad tampoco podría decir exactamente cuánto tiempo duró esto, pero de repente gritan que nos tienen que entregar, entonces nos obligan a pararnos, nos quitan nuestras cosas, me quitan mi cámara, mi mochila, mi chamarra, y entonces nos entregan a otra corporación. Lo sé porque el uniforme que traen no es el mismo, es camuflajeado, tienen botas altas negras, las puedo ver. Uno me toma por la espalda y me obliga a subir a una camioneta tipo pick-up, me obliga a acostarme boca abajo. De repente escucho que golpea la camioneta y entonces la camioneta arranca. Inmediatamente después de que arranco, me comienza a golpear, yo imagino que fue con un tolete, porque siento la dureza del golpe. Me pega primero en la espalda, luego comienza a golpearme los glúteos una y otra y otra vez y no se detiene a pesar de que estoy gritando, le estoy pidiendo que se detenga. No puedo soportar más el dolor y me intento cubrir con mis manos, me comienza a golpear las manos, pero tampoco puedo resistir y tengo que quitarlas. Entonces se ríe y me dice que si me duele mucho. No le contesto y mete su mano por debajo de mi ropa, también de mi ropa interior. Me aprieta los glúteos, me pellizca, me dice que sí, eso sí lo siento. Obviamente no le contesto. Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Después la camioneta se detiene. Me obligan a bajar. Me pasan con otros policías que visten totalmente distinto, esta vez de negro completamente. Ellos me quieren obligar a subir a un autobús. Cuando subo las escaleras, me doy cuenta que hay muchísima gente que está apilada, que hay gente que está inconsciente, huele a sangre. No puedo dar un paso más y me empujan para que lo haga y me dicen que camine encima de esas personas. Me siento incapaz de hacer algo así. Entonces, creo que por suerte alguien dice, ya nos ordenaron que llenemos el otro camión, llévala al otro camión. Me bajan de ese autobús, más adelante hay otro, me suben al autobús, me llevan al último asiento del autobús. Entonces, varios policías, no sé exactamente cuántos, estoy segura que eran más de tres, me atacan todos al mismo tiempo, me arrancan el pantalón, se me echan encima, comienzan a tocarme, a meter sus manos en mi blusa, debajo de mi ropa interior, me muerden, me muerden la cara, me muerden los brazos. Me levantan el suéter para que solo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina. Tomaban turnos para hacerlo y después de que terminaron, invitaron a otros más que estaban debajo y volvieron a hacerlo todos. ¿Sabes a dónde iba ese camión? Ahí el camión estaba detenido, era yo la única que estaba en él. Esto que acabo de contar duró hasta que abrieron las puertas del autobús y entonces comenzaron a subir, perdón, comenzaron a subir a muchísima gente, había gente que estaba inconsciente, incluso alguien fue colocado debajo de mis piernas y otro más en mi espalda. Entonces quedé en medio de una pila de personas y ahí pude escuchar cómo torturaban a otras mujeres de la misma forma en la que a mí me lo habían hecho. El camión avanza, no sabemos a dónde vamos, todo el tiempo del trayecto nos han preguntado nuestros datos, nos han dicho que nos van a matar y que nos van a desaparecer y específicamente dicen que nuestra familia jamás podrá encontrarnos de nuevo. Avance el camión y el trayecto duró muchísimo tiempo, los policías iban sentados sobre nosotros y cada tanto tiempo con sus toletes golpeaban hacia todas partes, como si fuéramos una masa. ¿A dónde llegó ese camión? Pues cuando se detuvo no supimos dónde estábamos, nos obligaron a ponernos el suéter de nuevo, me dan mi pantalón para que limpie la sangre de mis piernas y uno de ellos dice que no me pueden dejar bajar con ese pantalón porque está lleno de sangre y puede que haya medios de comunicación. Me amenazan y me dicen que me van a chingar otra vez si me caigo en el camino del camión a la entrada, pero no me dicen de dónde. Uno de ellos me toma por la espalda, en realidad lo hace para que no me caiga porque no puedo mantener el equilibrio. Entramos a un penal, no sabíamos ni cuál era, por algunas cosas pensamos que era un reclusorio, pero no estuvieron en una sala de comedor muchísimas horas, prácticamente todo el día no nos dieron agua, no respondían nuestras preguntas, no sabíamos por qué estábamos detenidos, sabíamos que teníamos derecho a hacer una llamada, pero solo se rieron. Y en algún momento, perdón Norma, ¿te hicieron alguna revisión médica dentro de ese penal? Sí, por la noche nos llevaron a la clínica, solo nos hicieron una revisión superficial como de los golpes que eran evidentes el doctor que me ve me dice que tengo varios dedos de las manos rotos, en realidad están morados, pero me dice que no hay forma de sacar una radiografía o de enyesarme o de darme alguna atención, entonces me da una pastilla para el dolor. le digo que necesita escribir que fui violada y me dice que eso no lo puede comprobar, que no hay un médico ginecólogo o especialista que me pueda revisar, se ríe y me dice que si quiero él lo puede hacer. ¿Tuviste oportunidad de denunciar estos hechos? En ese momento traté de contarle todo, pero no quiso anotar nada. Después, cuando me dejaron en la clínica, estuve dos días ahí, pero ese día por la noche me sacaron de la habitación donde me tenían, afuera había un escritorio, me dijo el hombre que estaba sentado frente a la máquina que él era Ministerio Público y que estaba ahí para que yo declarara. Le pedí que se identificara y no quiso, le dije que necesitaba un abogado, me dijo esta persona que está junto a mí es abogado, es tu abogado y le dije pero no es de mi confianza, no lo conozco, le pedí que se identificara y no quiso. Entonces decidí, le dije que no podía declarar en esas condiciones, me dijo que tenía que hacerlo. Entonces empecé narrarle todo esto que acabo de contar, la tortura, me dice que eso no, que eso no lo puede escribir y me dice que si no lo hago me va a ir peor. ¿Sabes después de este intento de denunciar si se abrió alguna investigación penal por estos hechos? Sé que hubo varias investigaciones porque también tuvimos la oportunidad de denunciar entre la FEBIM, entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Contraloría del Estado de México. Hicieron en el tiempo que estuvimos en prisión un seguimiento pero no se llegó a nada. Norma, ¿nos puedes compartir algunos de los impactos que estos hechos tuvieron en tu vida? Bueno, pues creo que soy una persona completamente diferente a la que era antes. Me cuesta mucho trabajo poder encontrar alegría o satisfacción en las cosas que antes para mí eran importantes. No puedo dormir, ¿no? a veces me cuesta trabajo entablar relaciones personales o afectivas sobre todo con hombres. Me cuesta mucho trabajo sentirme segura o sentir confianza. Tengo muchos problemas con mi salud. No sé, quisiera decir que mi mamá ha sido muy afectada por esto. Frente a estos daños, ¿cuáles son las medidas que te repararían y que estás solicitando ante esta corte? La verdad, el poder esclarecer lo que ocurrió, el que pueda ser de conocimiento general en el país donde vivo, fuimos señaladas y estigmatizadas y nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad. Merecemos que se reconozca que estamos diciendo la verdad. Justicia, nadie ha sido consignado en un operativo tan grande que se investigue. Es tan importante no sólo para que se haga justicia sino también para que estos hechos no vuelvan a ser repetidos. La investigación de la cadena de mando y por último a mí me sería muy reparador si la corte a través de la sentencia pudiera obligar al Estado a cooperar para realizar este centro de acompañamiento y documentación a mujeres que como nosotras también sean sobrevivientes de tortura sexual, encontrar este espacio con otras mujeres a mí me ha salvado la vida y creo que es vital como para poder pasar por esta experiencia poder compartirlo con otras y poder crear un espacio de confianza y seguridad. A mí me repararía, a mí me repara esto todo el tiempo pero hacerlo de una forma concreta y materializar este proyecto a mí me sería inmensamente reparador. ¿Hay algo más que quieras decir? Quisiera decir que la tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha tocado reconstruirnos solas, luchar por la verdad pero no olvidamos que el Estado es el responsable y que es su obligación investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos. No estamos pidiendo nada extraordinario, queremos la verdad y queremos la justicia y queremos la certeza de que esto no se va a volver a repetir. después de todo el dolor que nos han hecho vivir por todos estos años es lo mínimo que podrían hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Norma. Gracias. Esto es su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Araceli Olivos Portugal y también muy gracias y buen día señora Normaide Jiménez Osório por su presencia en este tribunal. Vamos dar sequencia al interrogatorio con la representación del Estado a quien paso la palabra y solicito identificar quien fará uso de ella. Por favor. señor presidente señora y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señoras representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primera vicepresidenta Margaret May Maculey secretaria ejecutiva Elizabeth Abimershed y asesoria Silvia Serrano Guzmán representantes de las víctimas y víctimas del presente caso. El gobierno de México condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra dentro o fuera de su territorio. En particular condenamos todo acto de discriminación y violencia incluyendo violencia contra las mujeres. en primer lugar un minuto por favor la representación el estado tiene que hacer preguntas las declaraciones en este momento los alertos son el día de mañana. Sí pero solamente una introducción adelante por favor una breve introducción nos parece que sea un minuto un minuto solamente un minuto es solamente una introducción no es un alegato entiendo que es una especie de reconocimiento entonces por favor prosiga en ese contexto el estado mexicano reitera que reconoce su responsabilidad internacional en los términos expresados el 14 de marzo de 2013 y su plena voluntad de reparar integralmente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso en ese marco la representación del estado mexicano formulará algunas preguntas a las declarantes en su carácter de víctimas por lo que esta representación será muy puntual y por supuesto plenamente respetuosa de sus derechos el estado mexicano quisiera reconocer muy particularmente la presencia de las 11 mujeres víctimas del presente caso así como el valioso testimonio que será rendido por cinco de ellas enfatizando que no es intención del estado mexicano cuestionar en forma alguna las violaciones a derechos humanos que ya han sido reconocidas con ello la representación del estado mexicano formulará algunas preguntas a través de los abogados Carla Jones y Uriel Salas que en atención al tiempo agradeceríamos que pudiera usted responder de la manera más puntual posible gracias presidente prosigue por favor muy muy buenos días honorable corte muy buenos días representantes de la comisión interamericana representantes de las 11 víctimas aquí presentes muy buenos días norma y de jiménez osorio seré muy puntual en las preguntas que formularé en el entendido de lo que ha comentado el embajado ruiz cadañas norma y de jiménez osorio usted sabe si el estado mexicano reconoce o niega los hechos que ocurrieron en el presente caso sé que reconoce algunos hechos el estado antes nos llamó mentirosas y los negó usted conoce el contenido de los informes que ha enviado que envió el estado mexicano durante el procedimiento de fondo y cumplimiento de las recomendaciones de la comisión interamericana los conozco de manera general pero sustancialmente no se apegan como a las cosas que nosotras pensamos que podrían repararnos norma y de jiménez osorio usted tiene conocimiento del contenido del reconocimiento de responsabilidad que se efectuó públicamente en el año 2013 ante la comisión interamericana si lo conozco lo escuché pero es la misma situación sustancialmente no nos significa nada y no nos repara absolutamente nada un reconocimiento de responsabilidad por parte del estado no es considerado por las víctimas como una medida de reparación en este caso si lo es pero en la medida que sea completo que haya una investigación y que se nombre a todos los que fueron responsables de los hechos si es la mitad de la verdad no es la verdad usted tiene conocimiento de que el estado elaboró una propuesta de reparación integral que fue presentada a sus representantes legales las medidas de reparación presentadas ahí tienen que ver con becas con algún tipo de seguridad o salud pero para nosotros la reparación y las medidas de no repetición no tienen que ver con eso con una indemnización estamos hablando de la investigación de la cadena de mando y la sanción a todos los responsables eso tampoco nos repara señora un minuto por favor comentario alistado voy a hablar en portugués nos parece que las preguntas están indo en una dirección processual que no son exactamente objetos de la declaración de la señora presente entonces pezo ontem ainda en la reunión prévia nos fixamos mucho en ese sentido en que se fixen precisamente en la objeto de la declaración de cada una de las personas aquí presentes de modo que informa la señora que la señora no está obligada a responder puede responder pero no está obligada a responder a cuestiones que estejam fuera del objeto de la declaración tomando tomando en consideración las observaciones de la corte el estado mexicano ha tomado nota de lo que ha expresado la víctima sobre qué sería reparador frente a las violaciones a derechos humanos cometidas como sería un centro un centro de acompañamiento que posibilite justo tener esa posibilidad de cercanía con otras mujeres y que podrían salvar las vidas en este sentido usted tiene conocimiento de en qué consistiría o si los centros de justicia para mujeres que tiene el estado mexicano contemplan este tipo de acompañamiento si lo sé porque lo viví al tratar de buscar la justicia en mi país encontré revictimización encontré falta de sensibilidad falta de perspectiva de género falta de enfoque de derechos humanos y es por eso que nos parece vital la propuesta que tenemos porque justo queremos hacerlo desde otro lugar no desde un lugar institucional sino más bien de acompañar de ser sensibles con otras mujeres de saber qué es lo que podrían estar pensando o necesitando y de estar con ellas y acompañar su camino para nada tiene que ver con una instancia de ese tipo sé que no hay del tipo de la que estamos proponiendo porque si no me hubiera podido acercar a ella entiendo relacionado con con esta pregunta usted acudió a un centro de justicia para mujeres respecto de los hechos de este caso no sé que haya un centro que sea como el que estamos proponiendo no tengo conocimiento usted tiene conocimiento de que derivado del año 2010 donde se crea el grupo especializado investigación en el estado de méxico fueron consignados 52 personas por el delito de tortura y encubrimiento de tortura lo sé y también sé que no hubo alguna sentencia para ellos gracias muchas gracias tío vanoel luís francisco fierro Sosa patricia colchero maría isabel sánchez olguín rosa linda salinas miriam heredia norma elvia trejo luna carlos uriel sala segovia carla victoria jones anaya jose inacio michaos fernandez y Orca Francisco Olguín González. Muchas gracias a los señores agentes que hicieron uso de la palabra. Corresponde ahora a que los jueces puedan hacer algunas preguntas a la señora Norma Jiménez. Pergunto inicialmente al juez Patrício Pasmino Freire, por favor, con la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señorita Jiménez Osorio. Muchas gracias por haber tenido la decisión y la interesa de presentarse ante esta Corte y compartir hechos tan personales, tan íntimos, que solamente con decisión y coraje se lo puede asumir. Así que le agradezco su decisión. Bueno, quisiera que informe a esta Corte algo que, si bien está en el expediente, pero que nos dé elementos de contexto, porque en su presentación lo que usted dijo es que llegó a Atenco, llegaron al sitio, que había violencia. Quisiera que nos comente qué es lo que pasó ese día o en los días anteriores, porque era un conflicto social, había marchas. ¿Qué es lo que sucedía ahí previo a que ustedes lleguen? ¿Cuál era el estado de la situación? Pues la mañana del 3 de mayo. Yo no me encontraba ahí, pero sabía que un grupo de personas, floricultores, es decir, que se dedican a la venta de las flores, en un poblado que se llama Texcoco, en el Estado de México, con un acuerdo previo y permiso del gobierno municipal para venderlas, habían sido reprimidos y retirados con uso de la fuerza pública. Estas personas habían sido golpeadas y sitiadas, algunas en una casa, otras detenidas. También fueron torturadas. En el contexto de este día, es que la policía le dispara a un niño de 14 años, su nombre era Javier Cortés, y entonces comienzan a sitiar este pueblo de Texcoco. Pues había eso como mucha gente detenida y un ambiente de mucho miedo. Entonces, es así que algunas de las personas que estábamos en la Ciudad de México, participando en una iniciativa política de organización civil, nos enteramos y entonces decidimos acudir en esto que decía yo antes, como tratando de hacer de alguna forma un escudo humano, o quizá inocentemente tratando de proteger a los pobladores de Texcoco, de San Salvador Atenco y de los pueblos de alrededor. Entonces, habría que entender que la presencia de usted, de sus colegas, de sus compañeras o compañeros, era una suerte de acto ciudadano, de solidaridad, de defensa de derechos, básicamente. Claro, era un profundo acto de solidaridad. Entonces, ¿usted y su grupo de colegas se autodefinen y reconocen como defensores de derechos humanos? En ese momento no lo sabía, ahora creo que sí, y creo que al paso de los años estoy segura que sí. En estas acciones de violencia, hubo miembros de la fuerza pública, la policía, que entiendo eran municipales, por lo que usted dice, ¿edidos? El 3 de mayo, sí. El día de los hechos, sí. Sí, en la detención, luego participó también policía estatal, y luego el 4 de mayo, pues participaron todas las corporaciones, ¿no?, municipal, estatal y federal. Cuando usted se refería a distintas unidades que vio por uniformes, etc., el hecho estaba circunscrito, en primer lugar, a actuación de la policía municipal, pero luego se fue involucrando otros niveles de la seguridad estatal y federal. Así es. Es así. Y usted cuando les identificaba, con el nombre que les identificó, ¿son ya organismos estatales, estaduales o federales? De los tres. Cuando a usted le llevaban detenida y cuando hubo estos supuestos abusos. Sí, en el momento no lo sabía, no entendía por qué había diferentes uniformes, solo lo tenía como muy claro en mi cabeza, y ya después supe que sí, que participaron estatales, específicamente esta agencia de seguridad estatal, porque vi las siglas, y luego sé que los federales iban vestidos con uniforme de camuflaje, parecían militares. Por último, ante una pregunta que le hizo el señor representante del Estado, ¿ustedes tuvieron acceso directo o no solo a través de sus representantes a estas propuestas o estas ofertas que, según nos dice el representante del Estado, se hizo? ¿Cómo se dio ese hecho? ¿Les invitaron? ¿Les llamaron a reuniones ante alguna autoridad? ¿Qué pasó? Pues, la organización que nos acompaña al Centro Pro hizo de nuestro conocimiento el contenido y lo leímos, lo platicamos entre todas y nos dimos cuenta que sustancialmente no recoge lo importante de esta denuncia, y por eso lo rechazamos. Eso lo hicieron allá en México. Y cuando ya el caso llegó a la Comisión, ¿el Estado volvió a hacer algún tipo de ofrecimiento de acuerdo o de arreglo, o es de esa única vez? No, hubo una propuesta de salida amistosa, pero es la misma situación. Hay cosas que para nosotras son vitales en esta denuncia y por eso insistimos en llegar hasta esta instancia. Y por último, se hizo una afirmación que me gustaría que la ratifique. De lo que conocen ustedes, o a través de la organización que les representa, ¿nunca llegaron a tener certeza de que alguna autoridad o algún miembro de la policía llegó a ser sancionado, tuvo un procedimiento, hubo alguna decisión administrativa o judicial por estos casos? Sabemos que hubo varios procesos, pero ha sido como a un mínimo de policías, solo han sido policías estatales, denunciamos la tortura y ellos dijeron que era abuso de autoridad y la violación eran actos libidinosos. Así que de ese proceso, solo uno de los policías enjuiciados, que la verdad ahora no recuerdo cuántos fueron, fueron, pero alrededor de 20 creo, solo uno fue sentenciado culpable por estos delitos que no son en la medida en la que nosotros estamos denunciando. Lo sentimos como una ofensa a minimizar nuestro dolor de esa forma y al final este policía pudo acceder a pagar una fianza y nunca pisó la cárcel. ¿Y siguió en funciones igual que el resto? No lo sé, la verdad ahora no lo recuerdo, disculpe. Después abrieron otros procesos contra médicos, un agente del MP, pero sabemos que son muchísimas más personas las involucradas y quienes dieron esas órdenes. Para nosotras pensamos, tal vez no tengamos un conocimiento amplio en leyes, pero creemos que si de verdad hay la voluntad de garantizar la no repetición, es importante la investigación a todos los niveles de gobierno. Cuando dice cadena de mando, ¿qué está pensando que debería investigar? Yo pienso que tal vez no conozca al 100% la forma en la que actúan los cuerpos policíacos, pero sé que no se mandan solos, sé que alguien da las órdenes. Y yo tuve el infortunio de pasar por varias corporaciones y todos actuaban de la misma manera. No creo que haya sido un hecho aislado o una casualidad, porque no fue un policía el que me torturó, fueron todos. Porque no solo eran los que estaban sobre de mí lastimándome, había otros que estaban mirando y nadie dijo nada. Nuevamente, muchas gracias por su comparecencia. Gracias, señor presidente. Yo le permito reiterarle los conceptos del juez Pasminho, pero quisiera preguntarle sobre qué fue sucediendo después. A ustedes la llevaron a un reclusorio. ¿Y qué sucede después de eso? Bueno, viene el interrogatorio de este funcionario, pseudo funcionario del Ministerio Público, pero después, ¿cuándo fueron puestas en libertad? ¿Qué fue lo que sucedió con posterioridad? Pues abrieron proceso contra nosotros por tres delitos. Esto fue posterior a que estuviéramos ya en un reclusorio. Después, en el momento de dictar el auto de formal prisión, mi delito solo era ataques a las vías de comunicaciones y transportes, que es un delito no grave, por lo cual, en teoría, podría haber alcanzado fianza, pero a los días después me notificaron que tengo el delito en modalidad de agravante. No puedo asegurar a ciencia cierta nada, pero sé que era porque mi cuerpo era prácticamente morado y rojo. Y pienso esto porque ese delito solo lo tenemos, o lo tuvimos más bien, otra mujer que estaba en el mismo estado físico que yo y yo. Y permanecí un año en prisión, pero las demás personas ahí permanecieron de ese año a dos, tres años. El proceso duró muchísimo tiempo. ¿Usted tuvo ocasión de manifestar esto ante funcionarios del Ministerio Público en serio? Es decir, auténticos funcionarios del Ministerio Público. Sí, después, en el mes posterior que estuvimos en prisión, fueron médicos, legistas y Ministerio Público, peritos de la FEBIM, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres. Ellas levantaron nuestra denuncia, nos hicieron los exámenes médicos, pero al final, después de muchos años de investigación, declinaron su competencia por decir que él no les competía porque no era del fuero federal. Entonces, hicimos todo lo necesario para empujar esa denuncia. Incluso nos sometimos a sus interrogatorios que eran revictimizantes, todo el tiempo ponían en duda lo que estábamos diciendo. Y al final no logramos nada. ¿Y finalmente cómo termina el proceso? ¿Usted recupera la libertad al año? ¿Por qué? Porque no se pudo sostener el delito por el que me acusaban en la modalidad de agravante, pero el juicio todavía duró un año más. ¿Y cómo concluyó? Fuimos absueltos. ¿Usted tuvo ocasión de manifestar esto que nos está diciendo adelante del juez? ¿Del juez, perdón, cuál? Del juez penal. Del juez que la sobresee. ¿El que llevó mi caso? Sí, sí. Sí, claro. ¿Quedó registro en acta de esto? ¿No es cierto? ¿De su manifestación ante el juez quedó registro? No lo sé. ¿Acudió a alguna otra autoridad judicial de mayor jerarquía, de mayor nivel? Esa era como la instancia federal, porque habíamos denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa era como la vía. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos qué hizo? Emitió una recomendación, aceptó algunos de los hechos de manera general, pero al final la recomendación, jamás vimos que esa recomendación se pudiera traducir o fuera materializada en alguna de las cosas que estaba recomendando la Comisión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muito obrigado, juiz Raúl Saffaroni. Pergunto a juíza Elizabeth Claudio Benito, por favor, con la palabra, señora juíza. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Norma. Me sumo a lo que han expresado mis colegas Pazmiño y Zaffaroni, de la gratitud de esta Corte por acudir ante nosotros a ponernos estos hechos por delante para que podamos ejercer las competencias que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle, Norma, usted nos dijo que cuando fue a Texcoco, usted venía de la Ciudad de México. ¿Usted vivía en la Ciudad de México? No. Vivía en el Estado de México. Vivía en el Estado de México. Y fue a Texcoco en vista de lo que se sabía que estaba pasando en Texcoco. Vivía en el Estado de México, pero estudiaba y trabajaba en la Ciudad de México. Perfecto, discúlpeme. Es que México es tan grande y tiene tantos elementos de su organización administrativa que es difícil. Pero sí, me queda claro. Muchas gracias. ¿Usted fue sola o fue con otros? ¿Usted estudiaba en ese momento? Sí. ¿A dónde estudiaba? Estudiaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la carrera de Artes Plásticas. ¿Y fue con otras compañeras o compañeros a este operativo que iban a hacer de proteger civilmente a la gente que estaba siendo abusada? Sí, específicamente iba con otro compañero que también estaba trabajando en esta documentación, pero nos trasladamos de manera masiva muchísimas personas de la ciudad a San Salvador Atenco, que es donde nos detuvieron. ¿Dónde ocurrió todo eso? Sí. ¿Iban compañeras suyas? Claro. ¿Ellas también fueron detenidas y sufrieron los mismos hechos? No, ellas no fueron detenidas. Ellas tuvieron suerte, la suerte que usted no tuvo. En todo este proceso que siguió a los hechos de las primeras horas, dice usted que fueron detenidos en un reclusorio. ¿De ahí usted no volvió a salir? Hasta después de un año. Hasta después de un año. Durante ese año que usted estuvo en ese reclusorio, ¿recibió la visita de abogadas, de abogados, de médicos, enviados por las autoridades? ¿Alguien la defendió a usted en los cargos que se le hacía? Sí, tuvimos una defensa, pero por abogados de nuestra confianza. Sí recibimos la visita de médicos, por ejemplo, de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Mujer, pero al final la legista dijo que sí reconoció que teníamos aún después de un mes lesiones vaginales, pero que pensaba que quizá podríamos haberlas hecho nosotras mismas. ¿Quién dijo eso? La médico legista de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer. ¿Ella dijo eso? Así es. ¿Y lo consignó por escrito? Sí. ¿Usted siguió estudiando después de que la pusieron en libertad? Solo terminé esa parte, pero no terminé mi carrera completa. ¿Por qué no la terminó? Porque... Lo siento. No, no, no se preocupen en absoluto. Tómese todo el tiempo que necesite. Porque yo estudiaba artes plásticas y mis manos ya no servían para eso. Porque el dolor me recuerda mucho lo que pasé. Porque me costó mucho retomar mi vida y poder salir a la calle de nuevo y confiar en las personas. ¿Sus manos le siguen doliendo? Cuando hace frío. Norma, usted nos dijo también que su mamá se había afectado mucho. ¿En qué forma se afectó su mamá? Pues el penal donde me tuvieron estaba muy lejos de donde nosotras vivíamos. Ella es empleada doméstica y tenía que ahorrar mucho dinero para poder ir a visitarme. Pues la angustia de que yo estuviera ahí, los traslados, el dinero necesario para poder darme un poco de lo que yo necesitaba. Todo el tiempo que no le daba ni informes de dónde estaba y creyó que estaba desaparecida. Repercutieron mucho en su salud. Uno de mis hermanos murió mientras yo estaba en prisión. Afectó terriblemente a toda mi familia. Mi papá no nos habla. Y cree que estoy equivocada por estar denunciando aquí. Norma, las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos. Hoy estamos precisamente en esa línea. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias por estar aquí. Y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Tenía 23 años. Dos. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora dedico casi todo mi tiempo a acompañar a mujeres que han sobrevivido a la tortura sexual. ¿Y de qué vive? Soy profesora de arte en una escuela. Gracias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez Eduardo Vilgrossi. A corte ya no tiene más pregunta. A señora, si así desejar, puede se incorporar al público. Seja, se considere muy bien-vinda. Y reitero lo que los colegas ya dijeron sobre la importancia de su presencia aquí ante la corte interamericana. Y nos permitirá analizar tan profundamente casos y factos que ni siempre se tiene la coraje de traer a público. Seja muy bien-vinda. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.